Hola, bienvenidos a Mantequeando con Adriana. Espero que todos estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes cómo preparo yo un lomo de cerdo mechado especial para estas fechas de Navidad y de Año Nuevo. Veamos los ingredientes y comenzamos con esta fácil y deliciosa preparación. Bueno, y el inicio de esta receta no es tanto en la receta. Aquí les quiero explicar cómo vamos a hacer que la carne del lomo sea más jugosa y más suave. Esto es un procedimiento que es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Normalmente no se hace, pero a mí me gusta hacerlo y es algo que les quiero enseñar para cuando ustedes lo quieran poner en práctica. Aquí simplemente vamos a utilizar para hacer una salmuera que nos va a ayudar a hidratar la carne y a que nos quede más suave. Vamos a utilizar por cada kilo de carne un litro de agua y 50 gramos de sal. Vamos a poner, yo voy a utilizar 3 litros en total porque la carne que yo tengo pesa 3 kilos. Entonces voy a poner solamente un litro en la estufa, la vamos a poner a calentar. Cuando esté hirviendo vamos a agregar las especias, las que ustedes quieran, entre más le pongan muchísimo mejor. Le vamos a agregar la sal, vamos a dejar un minuto, apagamos. Y después vamos a agregar el resto de agua, que son los 2 litros, para que se enfríe totalmente. La salmuera se va a utilizar solamente con el agua fría. No le podemos poner la carne con el agua caliente. Esto nos va a ayudar, como les dije, a hidratar la carne y a que nos quede muchísimo más suave. Bueno, ahora vamos a pinchar muy bien la carne con un palillo o con un palito de estos con los que se hacen los chuzos o los pinchos. Para que la salmuera se nos penetre bien dentro de la carne. Recuerden que esto es prácticamente una receta dentro de la receta del lomo mechado. Si ustedes quieren, como les dije, esto lo pueden omitir. O si ustedes quieren siempre tener una carne súper suave para cualquier tipo de receta, más que todo con el lomo de cerdo, esta es la receta ideal. Entonces aquí yo ya voy a poner la salmuera y le voy a agregar el agua fría que teníamos aparte, o sea los 2 litros. Recuerden que tiene que estar completamente fría el agua antes de poner la carne. Ahora simplemente vamos a poner los pedazos de carne. Yo estoy utilizando 3 kilos, recuerden que utilicé 3 litros de agua. Y vamos a refrigerar por 12 horas mínimo o 24 horas. Yo la voy a dejar 24 horas antes de preparar el lomo mechado. Bueno, y aquí es el inicio de la receta del lomo mechado. Yo ya saqué la carne, ahora la voy a secar con papel de cocina. La pueden secar con una toallita también de tela que esté limpia y que no tenga ningún olor. Si ustedes no le han hecho la salmuera como hice yo, simplemente he comprado en el pedazo de carne. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle sal y pimienta al gusto. Como pueden ver mi lomo está entero, no le quité los cordones de los lados, no le quité la carne de los lados. Normalmente el lomo cuando se compra viene solamente la parte del centro, la más blanca. Pero yo quise aprovecharlo todo y no se lo corté. Por si ustedes quieren hacer lo mismo, lo vamos a amarrar para que nos coja una mejor forma y no se nos vaya a abrir demasiado en el momento de hornear. Simplemente vamos a coger una pita, una piola que sirva para horno y lo vamos a amarrar de la manera que ustedes ven ahí. Esta es una manera muy fácil, no es una manera súper profesional de amarrar una carne, pero es una manera fácil y rápida de hacerlo. Aquí simplemente es observar porque no vale la pena que explique ya que es mejor que miren muy bien cómo es que amarro la carne. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven es muy fácil de hacer. Aquí simplemente les sugiero o les doy la recomendación de que cuando estemos enrollando la piola la vamos apretando un poco sin exagerar. Esto sirve para que se nos una bien la carne y nos quede con una mejor forma como les dije. Si ustedes utilizan un lomo normal, como siempre lo compran en el supermercado o en la carnicería, no hay necesidad de que le hagan esto a la carne. Más adelante voy a hacer una receta sin los cordones como viene normalmente, así que esto lo quise hacer para que vean cuando de pronto ustedes tengan un tipo de carne así cómo hacerlo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a mechar el lomo. Lo que vamos a hacer es con un cuchillito, como ven ahí, vamos a comenzar a hacer unos orificios donde vamos a introducir las ciruelas pasas. Yo le voy a poner ciruelas pasas, piña y le voy a agregar también almendras, pero ustedes aquí le pueden poner lo que más quieran, perdón, lo que más les guste. O pueden también agregar pedacitos de tocineta que le va a dar un sabor muy bueno. Este lomo será un lomo agridulce. Bueno, entonces ahorita que hicimos los orificios vamos a comenzar a introducir las ciruelas, las almendras. Yo estoy utilizando piña de lata, pero les recomiendo que utilicen piña fresca porque les va a quedar muchísimo mejor. La piña de lata no sabe a nada, entonces si van a utilizar fresca simplemente la van a hacer en cuadritos, la pueden cocinar con azúcar. No tiene que quedar un almíbar, simplemente que coja un poquito de sabor dulce. La dejan enfriar y la van a utilizar para hacer este lomo, les va a quedar muchísimo más rica. O si quieren utilizar otro tipo de fruta, lo pueden hacer aquí. Si ustedes quieren cambiar de pronto la almendra por uvas pasas, también lo pueden hacer. Y como les dije, pueden utilizar también tocineta. Les recomiendo que cuando pongan la fruta, la pongan lo más profundo posible. Con el dedo van a hacer bien el huequito, porque cuando el lomo comienza a cocinarse, más que todo las ciruelas tienden a salir. Entonces si de pronto las dejamos muy superficial, se nos van a salir por completo. Bueno, aquí ya está listo, vamos a hacer la salsa para la horneada. Yo voy a hacer una salsa agridulce. Aquí vamos a poner en un recipiente dos tazas de jugo de naranja. Yo aquí estoy haciendo la mitad, pero me tocó hacer más, entonces por eso les digo. Dos tazas de jugo de naranja. Si ustedes quieren utilizar jugo fresco, muchísimo mejor. Yo estoy utilizando de los de caja por cuestión de tiempo. Le puse cuatro cucharadas bien grandes de miel de abeja. Si quieren la miel de abeja, la pueden sustituir por azúcar moreno. Le vamos a agregar dos cucharadas de mostaza. Vamos a agregar cuatro cucharadas grandes de salsa soya o salsa inglesa o salsa negra. La que yo estoy utilizando tiene bastante sal. Si ustedes de pronto utilizan una que es baja en sal, le van a agregar un poquito de sal a esta preparación. También le agregué media cucharada de polvo de ajo y media cucharada de polvo de cebolla y una cucharada grande de paprika. La paprika va a ayudar a que dé sabor y también un color coloradito. Y aquí simplemente vamos a mezclar muy bien. Después de que la hemos mezclado muy bien, vamos a verificar el sabor. Si ustedes quieren le ponen un poquito más de sal, un poquito más de dulce, como a ustedes les guste. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a poner por encima la salsita que hicimos o la mezcla que hicimos. Y la vamos a dejar reposar al menos una media horita para que nos coja el sabor que queremos de la carne, que es una salsa agridulce, recuerden. De todos modos, tienen que probar que ustedes sientan que tiene el sabor que ustedes quieren, que no les vaya a quedar muy dulce ni muy salada. Aquí vamos a dejar reposar al menos una media hora antes de meter al horno. Recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información y también al final de este video. Bueno, ya que tenemos lista la carne, que la dejamos marinar o alinear con la salsita que hicimos, vamos a poner a calentar una sartén a temperatura alta, le vamos a agregar un buen chorro de aceite, vamos a poner la carne, el lomo lo vamos a girar así para que se nos unte todo el aceite y vamos a sellar a temperatura alta por todos los lados hasta que vean que ha cogido un poquito de color. Esto es muy importante de hacer antes de meter al horno. Aprovecho queridos seguidores este momentico para decirles que no se despeguen de Mantequeando con Adriana ya que se vienen unas recetas súper buenas para este fin de año, para navidad, cosas deliciosas. Así que si ustedes no han activado la campanita de notificaciones, actíbenla porque así van a saber cuando subo nueva receta. Bueno, ya quedó listo, ya está sellado el lomo, lo vamos a poner otra vez en la bandeja donde lo teníamos, le vamos a agregar la mitad de la salsa, lo vamos a cubrir con papel aluminio y lo vamos a poner en el horno a 180 grados centígrados por al menos una hora y media, hora y cuarto, dependiendo de la cantidad de lomo que ustedes estén preparando. Recuerden que en la lista de los ingredientes les puse una taza de caldo. Esto lo vamos a tener por si vemos que se nos va secando mucho el líquido del lomo para evitar que se nos queme. Y de vez en cuando le vamos a poner un poquito de este líquido a la carne por encima para que vaya cogiendo sabor. Bueno, a mí se me demoró una hora y media, más o menos es una hora por kilo de carne. Si ustedes tienen termómetro muchísimo mejor porque la temperatura que debe tener la carne para saber que está cocinada es de más o menos 67 grados como ven aquí. Pero si no tienen, tienen que más o menos calcular una hora por cada kilo de carne. Sacamos la carne del horno y la vamos a dejar reposar mínimo 20 minutos. No la vamos a cortar antes porque se le van a salir los jugos. Mientras que la vamos dejando reposar, vamos a hacer el gravy o la salsita para la carne. Yo aquí voy a poner una cucharada de mantequilla y la vamos a poner a derretir muy bien. Aquí depende de qué cantidad de salsita le sobró. Si le sobró poca salsa le van a agregar también el caldo que dijimos que teníamos que tener reservado para ir agregándole al lomo mientras que estaba en el horno para que no se secara. Entonces a mí me sobró más o menos una taza. Yo para una taza de caldo le voy a agregar una cucharada de mantequilla y media cucharada de harina de trigo. Entonces simplemente la vamos a poner así como ven ahí. Vamos a revolver rápidamente para que no se vaya a quemar. Esta salsita es muy fácil. Aquí simplemente vamos a agregar la salsita que tenemos y la vamos a dejar a cocinar hasta que se espese. Dependiendo de cómo la quieran ustedes, si la quieren bien espesa, si la quieren más clarita. Si de pronto la hacen y ve que les quedó demasiado espesa, simplemente van a agregar un poquito de caldo o de agua y listo. Eso no hay ningún problema. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y a que compartas todas mis recetas para que sigamos creciendo en esta gran familia de YouTube y de Facebook. Aquí ya quedó listo el gravy. Miren cómo quedó la consistencia que tiene. Si ustedes quieren, como les dije, pueden agregar un poquito más de líquido para que les quede un poquito más suelto. Bueno, yo les voy a ser sincera y por falta de tiempo no pude dejar reposar la carne lo que se debe reposar y aquí van a ver lo que sucede cuando no se deja reposar la carne porque si ustedes la van a cortar así caliente se le van a salir todos los jugos y va a perder toda la suavidad. Entonces, por favor recuerden que la tienen que dejar así quietica y ojalá cubierta con papel aluminio mínimo 20 minutos antes de tajarla. Si ustedes van a preparar este lomo para hacerlo para Navidad o para Año Nuevo lo pueden hacer con anticipación no es que lo tienen que hacer antes de comérselo porque, como siempre les digo, la comida reposada sabe mucho más rico. Así que ustedes lo pueden hacer a mediodía por la tarde y dejarlo listo envuelto en papel aluminio para antes de que sea la hora de comer. Miren, aquí lo estoy tajando. Miren cómo se ve bonito. Se ven las ciruelas, las almendras. Este lomo queda súper, súper delicioso. Y para mis seguidores que no tienen horno, no se preocupen que les voy a hacer una receta de lomo en la estufa. Si quieres esta receta, déjamelo escrito en comentarios. Miren cómo se ve delicioso este lomo, quedó suavecito. Recuerden que si hacen la salmuera les va a quedar mucho más suave, pero es opcional. Miren qué delicia de lomo. Aquí ya está listo para degustar. Ya le puse la salsita o el gravy por encima. Lo voy a servir con una ensalada navideña que les estaré publicando próximamente. Y listo. Así de fácil les preparé un delicioso lomo mechado. Espero que les haya gustado y si así fue, que lo compartan con todos sus amigos y con sus familiares. No olvides dejarme tus comentarios. Nos veremos en una próxima receta.